Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Con motivo al cierre de las parroquias y cese de los servicios religiosos el Grupo de Medios Católicos Televita 41 y las emisoras católicas Vida FM 105.3 y Radio ABC 540 AM estaremos transmitiendo con mayor rotación la Eucaristía la Coronilla de la Divina Misericordia y el Santo Rosario no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales Youtube, Facebook, Instagram y en nuestra página web televida.org.do Somos Televida, el canal católico de la familia dominicana Ten misericordia de nosotros